La Iglesia de Jesucristo En esta ocasión Mateo capítulo 27 versículo 37 Mateo 27, 37 Dice la palabra del Señor Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita Este es Jesús, el Rey de los Judíos Este pasaje hace parte del relato de la crucifixión Que nos da el evangelista Mateo Los romanos habían adoptado la crucifixión De los persas, de los fenicios Y era prácticamente una forma de castigo cruel Contra los criminales El objetivo de esta crueldad era precisamente Hacer que las personas lo pensaran Antes de tomar la decisión de dedicarse al crimen La crucifixión era temida Era conocida y era temida por las personas Precisamente por su crueldad Y era una forma de intimidar a las personas De cohibirlas para que no infringieran la ley Era lo que podríamos llamar una tortura lenta El fin de la crucifixión era la muerte de la persona Pero el método, la crucifixión Lo que hacía era torturar lentamente a esta persona En la crucifixión se mantenía la persona viva La víctima se mantenía viva Para que sufriera Sufriera el dolor de los azotes previos Porque antes de la crucifixión Se azotaba a la persona Y se le dejaba en un estado bastante mal También el dolor de los clavos Los clavos estaban puestos en lugares determinados De no dañar una parte importante Una vena importante Que pudiera desangrarse la víctima allí Sino que más bien lo hacían con tal cuidado Que la víctima pudiese permanecer viva Por mucho tiempo Y sufrir el rigor del castigo Ese dolor constante en las manos En los pies Hacía parte de esa tortura lenta La posición atricciante En que quedaba el cuerpo en el madero Esa posición del crucificado Hace que el pecho se contraiga De tal manera Que sea difícil respirar Lo único que hace que no Que el cuerpo pueda seguir respirando Es que la persona viva Se mantiene firme Y no se deja descolgar En el madero Y era precisamente así La forma en que moría Una persona crucificada Una persona crucificada Moría realmente asfixiada Cuando ya no aguantaba más El peso de su cuerpo Pues la persona Ya se dejaba llevar por la debilidad Sus piernas flaqueaban Y el diafragma se comprimía De tal manera Que le era imposible A la persona respirar Y terminaba asfixiada De esa manera Realmente morían Los crucificados Por eso En algunos casos Donde se tenía afán De la muerte ¿Qué se hacía? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué dicen los evangelios? Se les quebraban las piernas Para que cuando Las piernas se quebraran Pues la persona se descolgara Su diafragma se comprimiera Y pudiese morir rápido Entonces Si se dan cuenta Esta era una tortura Bastante lenta En medio de la cual La persona Sufría mucho ¿No? Recordemos que a Jesús Ni siquiera fue necesario Partirle las piernas Porque él murió En un tiempo Rápido No duró tanto tiempo Allí Como Aquellos Que tocaba Partirle las piernas Es más Incluso algunos Cuentan La historia romana Que algunos Los dejaban Tanto tiempo Colgados allí Vivos Que los cueros venían Y se comían Sus carnes Estando aún vivos Ellos ¿No? O sea Esta era una tortura Bastante Terrible Aparte de eso El sentenciado Se crucificaba desnudo Es decir Era una situación También vergonzosa ¿No? Y se le ponía Un letrero Sobre su cabeza Que anunciaba La causa Por la cual Él estaba siendo Condenado Su crimen Y de eso Es de lo que nos habla El texto Que acabamos de leer ¿No? Dice que Le fue puesto Una sentencia Una Una causa Allí a Jesús ¿No? Ese letrero Intentaba Persuadir Aquellos Que querían Cometer El mismo crimen De que no lo hicieran ¿No? Ver a una persona Crucificada Sufriendo de esa manera Y ver el letrero Y ver el letrero Pues así Que las personas Dijeran Yo prefiero Abstenerme ¿No? Y el evangelio De Juan Dice Que fue el mismo Pilato Quien escribió El letrero Que fue puesto En la parte superior De la cruz Del Señor Jesucristo Del Redentor Fue el mismo Pilato El que puso Su causa Mateo dice Que la causa Que fue escrita En ese madero En ese En ese En ese lugar Fue Este es Jesús Rey De los judíos El Rey De los judíos Por eso Nuestro título Este es Jesús El Rey De los judíos Lo interesante Mis hermanos Es que este letrero Es muy revelador ¿No? Este letrero Es revelador Porque el hecho De que fuera Puesto Allí en la cruz Nos da A entender Mucho De las personas Que interactuaron Allí en medio De la crucifixión Que presenciaron La crucifixión Este letrero Nos muestra De manera práctica Lo que había En el corazón De muchos De los que estaban Allí En la crucifixión Presenciando La crucifixión Había muchos Había muchos Unos afines A Jesús Otros enemigos De Jesús Que venían A burlarse Había una cantidad De gente Allí Presenciando La gente Generalmente Es chismosa ¿No? Hay personas Que vienen Porque les interesa Pero otros Simplemente Por la novedad Por el chisme Porque miren Están matando a alguien Ni saben quién es ¿No? Había muchas personas Allí Pero este letrero Nos da entendimiento Por lo menos De tres tipos De personas Que estaban Allí En ese lugar Y es lo que yo quiero Que estudiamos Hoy en este día Que reflexionemos Acerca de este texto Que podamos poner Un poco Nuestro corazón Nuestra mente En estas palabras Del evangelio Y podamos Meditar en ellas No para aprender Algo más De teología O de doctrina Nada más Para tenerla Archivada En nuestra mente Sino para que Esa doctrina Se haga vida En nosotros Para que esto Renueve nuestra vida Estamos en una semana En donde recordamos La obra de nuestro redentor Y qué bueno Que estas palabras Del redentor Esto que está escrito En el evangelio Pues nos sirve a nosotros Nos transforme Nos renueve Nos cambie Así que vamos A ver esos Tres tipos de personas Vamos a ver A meditar un poco En lo que Este letrero Revela Acerca de estos Tres tipos de personas Que estaban allí Presenciando La crucifixión Y esto es Lo que yo quiero Que meditemos hoy Entonces Vamos con el primer punto Primero Lo primero que revelan Estas palabras Es la soberbia del mundo Ese letrero Puesto allí En la parte superior De la cruz del redentor Revela La soberbia del mundo ¿Por qué la soberbia del mundo? Nuestro texto dice En Mateo 27.37 Dice Y pusieron sobre su cabeza Su causa Escrita Este es Jesús Rey El Rey de los judíos Y como dijimos Pilato Fue el que escribió Ese letrero ¿No? Pilato fue el que Mandó a ponerlo allí En la cruz Pilato había escuchado A Jesús Ustedes recuerdan Jesús habló con él La Biblia registra Las palabras Él le habló Acerca de la verdad Pilato sabía Que este hombre Era justo Porque Pilato En la narración Del Evangelio Nos muestran Que él no encontraba El crimen En Jesús Para matarlo Él sabía Que pedían Su ejecución Por envidia Que la gente Los fariseos Los religiosos Pedían Su crucifixión Por envidia Su esposa ¿Recuerdan? Le advirtió Que no se metiera Con este hombre justo Pero aún así Pilato Tomó la decisión De ejecutarlo Lavándose las manos O no Él tomó La decisión De ejecutarlo Cuando Pilato Mandó a escribir Esta Esta causa Sobre la cruz Sobre el madero No lo hizo Porque conociera A Jesús Como Señor Obviamente No lo escribió Porque creyera En Jesús Como el Salvador Lo hizo Más bien Porque no creía En él Lo hizo Porque no creía Que él fuera El Señor Lo hizo De manera sarcástica Poniendo en la cruz Este letrero Como la causa Por la cual Jesús estaba siendo Condenado Ejecutado Allí en esa hora Lo puso Como un motivo Condenable Para la ley romana Pilato viene a ser Un representante Del mundo De su arrogancia Del mal uso De la autoridad Y del poder Del mal uso De la autoridad Del poder Con fines perversos Egoístas Como el mundo Siempre lo ha hecho Un representante De la soberbia De este mundo Que se levanta Contra Dios Contra Cristo Contra el Salvador Contra el Evangelio Que persigue a la iglesia Y que finalmente Un mundo Que está destinado A caer Que está destinado A ser derribado Por el poder De Dios Eso es lo que Representa Pilato En este texto Apocalipsis Capítulo 18 Versículo 2 Quiero que lo leamos Hasta el versículo 8 Apocalipsis 18 2 al 8 Dice Y clamó Con voz potente Diciendo Ha caído Ha caído La gran Babilonia Y se ha hecho Habitación de demonios Y guarida De todo espíritu inmundo Y albergue De toda ave Inmunda Y aborrecible Porque todas Las naciones Han bebido El vino Del furor De su fornicación Y los reyes De la tierra Han fornicado Con ella Y los mercaderes De la tierra Se han enriquecido Con la potencia De sus deleites Y oí Otra voz del cielo Que decía Salid de ella Pueblo mío Para que no seáis Partícipes De sus pecados Ni recibáis parte En sus plagas Porque Sus pecados Han llegado Hasta el cielo Y Dios Se ha acordado De sus males Maldades Dadle a ella Como ella Os ha dado Y pagadle Doble Según sus obras En el cáliz En que ella Preparó bebida Preparadle A ella El doble Cuando ella Cuanto ella Se ha glorificado Y ha vivido En deleites Tanto darle De tormento Y llanto Porque dice En su corazón Yo estoy sentada Como reina Y no soy viuda Y no veré llanto Por lo cual En un solo día Vendrán sus plagas Muerte Llanto Y hambre Y será quemada Con fuego Porque poderoso Es Dios El Señor Que la juzga Aquí la imagen Que usa El apóstol Juan Para hablar Del mundo De su pecado De su persecución Contra la iglesia Todo esto Es la imagen De la gran Babilonia Y dice Que esta gran Babilonia Este mundo Que se ha levantado Contra el Señor Un día Va a caer Un día Dios Ha determinado El juicio Y Finalmente Va a caer Va a recibir Su justo Precio Por lo que hizo Por su justo Pago Su merecida Recompensa Pilato escribió Esto no porque Creyera que Jesús Es rey Todo lo contrario Si nosotros Vemos La legislación Romana Y el momento En el que En el que vivía El Salvador En donde Roma Era el imperio Lo que hizo Pilato Cuando escribió Esta causa Sobre la cruz Fue advertir Que cualquiera Que pretendiera Ser rey De los judíos Correría Una suerte Similar El que pretendiera Revelarse Contra Roma Y proclamarse Rey de los judíos Pues iba A recibir Una suerte Similar Estaba ratificando El poder Del imperio Romano Su autoridad Sobre las demás Naciones Su capacidad Y las consecuencias De levantarse Contra ese dominio Pilato representa La necia Soberbia Del hombre Sin Cristo Que se cree Más que Dios Que le insulta Que le injuria Que se burla Que le niega Como si la existencia Del señor Soberano Dependiera De un pobre Necio Así es El hombre Pecador Así es El mundo Y lo único Que gana El hombre Sin Cristo Con su actitud Para con Dios Es ira Para el día De la ira Dice la Biblia Romanos Capítulo 1 Versículo 18 Dice la palabra Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas invisibles De él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación Del mundo Siento entendidas Por medio De las cosas hechas De modo que no tienen Escusa No hay excusa Todos Los hombres Tienen conciencia Todos los hombres Saben que Dios existe La creación Testifica de Dios Pero dice el 21 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se Envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron La gloria Del Dios incorruptible En semejanza De imagen De hombre corruptible De aves De cuadrúpedos De reptiles Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Esta es la historia De Roma Esta es la historia Del imperio romano Los que han leído un poco Acerca de esa historia Pues esto fue lo que pasó Con Roma Roma se levantó En su soberbia Se hizo dioses Para sí mismos Dioses Con formas humanas Se llenó de orgullo De vanagloria Y cambió A Dios Por todas estas Estatuas Por todos estos muñecos Y luego Fueron Entregados A su inmundicia De tal manera Que los romanos El imperio romano Fue cuna Del sodomismo Y de una cantidad De prácticas Inmorales Y dice La palabra Del Señor Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Amén Por eso Dios Los entregó A pasiones vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es Contra naturaleza Y de igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron En su lascivia Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución Debida a su extravío Esa es la historia Del mundo también Miren como está Hoy en día El mundo Y luego dice El 28 Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó Una mente reprobada Para hacer cosas Que no conviene Estando atestados De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos de envidia Homicidios Contiendas Engaños Malignidades Murmuradores Y detractores Aborrecedores de Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores de males Desobedientes a los padres Necios Desleales Sin afecto natural Implacables Sin misericordia Quienes habiendo Entendido el juicio De Dios Que los que practican Tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también Se complacen Con los que las Practican Mis hermanos Esa es la realidad Del mundo sin Cristo Esa es la realidad Del mundo sin Cristo La soberbia del mundo Pilato llamó a Jesús Rey de los judíos No porque amara El pueblo de Dios Sino porque Quería someterlo A su imperio Y estaba mostrando El destino De aquel Que se rebelara Se sublevara Contra el imperio Así Actúa el mundo Que pretende Engañar Reducir a la iglesia Con palabras Con ideologías Con enseñanzas Con argumentos Con doctrinas falsas Y si no lo logra Entonces usa la violencia Así fue con Roma ¿Recuerdan? Roma usó la violencia Contra la iglesia Una de las persecuciones Más fuertes Físicamente hablando De la iglesia Las tuvieron que soportar Los creyentes De los primeros siglos Por aquellos Emperadores Que se creían Dios Que querían doblegar A la iglesia Y que Como no pudieron Doblegarla Con su argumentación Las persiguieron Les intentaron Destruir Así actúa el mundo Mis hermanos Y es el primer grupo Que vemos allí Un grupo soberbio Que se levanta Contra Dios Lo segundo Que nos muestra Este texto Es la incomodidad Del religioso Nuestro texto dice En Mateo 27 37 Y pusieron Sobre su cabeza Su causa Escrita Este es Jesús El rey De los judíos Como podemos ver La causa Que pusieron En la cruz Hablaba de Jesús Como el rey De los judíos Y el segundo grupo Que vemos Allí también En la crucifixión Presenciando Ese momento Tan difícil Tan 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 duro Físicamente hablando De Jesús Cuando Pilato Puso el letrero Los judíos Y específicamente El grupo De los Sacerdotes De los Principales Sacerdotes Reaccionan Inmediatamente De una manera Negativa Estamos hablando De los religiosos Que reaccionaron Con indignación Ante El escrito De Pilato Juan Capítulo 19 Versículo 19 Dice La palabra del Señor Escribió también Pilato Un título Que puso Sobre la cruz El cual Decía Jesús Nazareno Rey De los judíos Y muchos De los Judíos Leyeron Este título Porque El lugar Donde Jesús Fue crucificado Estaba cerca De la ciudad Y el título Estaba escrito En hebreo En griego Y en latín Dijeron A Pilato Los principales Sacerdotes De los judíos No escribas Rey De los judíos Sino El que dijo Soy Rey De los judíos Respondió Pilato Lo que he escrito He escrito El problema El problema De los principales Sacerdotes Es el mismo De todos los religiosos De todos los tiempos Ellos no aceptaron Al Dios verdadero Y prefirieron Fabricar uno Según Su propio criterio Así pasó Con ellos Los religiosos Del tiempo De Jesús Vieron La promesa Del Mesías Cumplido La vieron Cumplida En Jesús Ellos Escucharon A Jesús Enseñando Ellos Vieron Las evidencias De que Él era el Mesías Porque el Mesías Vendría con unas señales Con unos milagros Y Jesús Los hizo Pero lo rechazaron Porque se habían Fabricado Un Mesías Diferente Un Mesías A su propio A su propio Criterio El Mesías Según las escrituras Sería el rey De los judíos Pero por sus Palabras Estos religiosos Están Manifestando Están mostrando Que no lo creían De esa manera Que ellos no creían Que Jesús Fuese El rey De los judíos Ellos se indignaron Con el letrero Que puso Pilato Y le pidieron Inmediatamente Que lo cambiara Que el que quitara Ese nombre El rey De los judíos Y que pusiera Más bien Algo así como Este dijo Que era el rey De los judíos Pero que hizo El gobernador Se negó Pilato dijo No Lo que está escrito Está escrito Ellos manifestaban Interés Por el pueblo De Dios Supuestamente Lo estaban Defendiendo Pero ese interés Realmente No Era un interés Por el pueblo Sino un interés Egoísta No buscaba No buscaba El beneficio Del pueblo De Dios Sino El beneficio Propio Y Jesús Condenó La práctica De los religiosos De su tiempo De la clase religiosa De su tiempo Porque era hipócrita Recordemos Que la palabra Hipócrita Quiere decir Que es una apariencia Pero no es una realidad La religión De ellos Era una apariencia Pero no era una realidad Era una hipocresía Y Mateo Capítulo 23 Versículo 13 En adelante Hasta el 16 Dice Más Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Recordemos Que el que habla En este capítulo Es Jesús Dice Porque cerráis El reino de los cielos Delante de los hombres Pues ni entráis vosotros Ni dejáis entrar A los que están entrando Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque devoráis Las casas De las viudas Y como pretexto Hacéis largas oraciones Por eso recibiréis Mayor condenación Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque recorréis Mar y tierra Para hacer un prosélito Y una vez hecho Le hacéis dos veces Más hijo del infierno Que vosotros Hay de vosotros Guías ciegos Que decir Si alguno jura Por el templo No es nada Pero si alguno jura Por el oro del templo Es deudor Todas estas prácticas Manifiestan El interés egoísta De estos hombres Intereses económicos Intereses de poder Intereses de autoridad Pero no un interés Genuino Hacia el pueblo de Dios Y mis hermanos Los principales sacerdotes Del tiempo de Jesús Representan Lo que son Los hipócritas religiosos De todos los tiempos Manifiestan Muchas de sus características Si nosotros vemos El hipócrita Aunque manifiesta Fe Publica su fe En Jesús En Dios Él dice que es creyente E incluso Muchos de ellos Se bautizan Hablando de la iglesia Hoy en día Se bautizan Hacen parte De una congregación Pero Realmente Ellos No creen En el Dios De la Biblia Y mucho menos En el Evangelio O en el Cristo De la Biblia Ellos no creen En lo bíblico Puede que tengan La Biblia Pero ellos No pueden creer En el Dios De la Biblia Entonces Se hacen un Dios A su manera Dicen que es el Dios De la Biblia Pero Lo hacen a su manera Dicen que creen En el Evangelio De la Biblia Pero lo hacen Bajo sus propios Criterios Y esa es la realidad Del religioso El religioso Es el que Aparenta Como los fariseos Aparenta una fe En Dios Que no tiene Dice seguir A un Cristo Que no sigue Sino que Prefiere hacerse Un Cristo Diferente Un Cristo Que no es El de la Biblia Un Dios Que no es El de la Biblia Eso fue lo que Hicieron estos hombres Por eso le pidieron A Pilato Que cambiara El letrero Hoy Se supone Que muchos Están Celebrando Al Señor Celebrando La muerte La pasión Y muerte Del Señor Pero muchos Lo están haciendo Bajo sus propios Criterios Muchos lo están haciendo De una manera Que si vamos A la Biblia Es Pecaminosa Es idólatra Es inmoral Muchos están Celebrando a Dios A su manera Y lo único Que están haciendo Es blasfemando Porque el Dios De la Biblia Dice Como debe ser Adorado El Dios De la Biblia Expresa Claramente A través De las escrituras Quien es el Quien es Cristo Como es la redención Muchos hoy Celebran Y hacen De manera Contrario A lo que Está escrito En la Biblia La pregunta Es ¿Has creído En el Cristo De la Biblia? ¿Le reconoces Como el Señor El Rey En tu vida? ¿O solo tienes Una religión A tu medida? Una religión Que te queda bien Porque La fabricaste tú La Biblia Nos llama A volver Al Cristo Al único Cristo Al único Evangelio Al Evangelio Bíblico Lo tercero Que nos muestra Este texto Que fue puesto Encima de la cruz Es la esperanza Del creyente En el versículo Que estamos Leyendo En el versículo 37 Que estamos Estudiando Dice el Evangelio Y pusieron Sobre su cabeza Su causa Escrita Este es Jesús El Rey De los judíos Y esa es una Frase Que para la iglesia Era muy cierta El tercer grupo Que encontramos Aquí Allí En la crucifixión Presenciando Lo que estaba Pasando Con el Mesías Es a la iglesia La iglesia Que le seguía Que seguía A Jesús A Pedro A Juan A todos los que Hacían parte De su iglesia De sus discípulos A todos aquellos Que le adoraban Para ellos El texto Que Pilato Mandó a poner En la cruz Era muy real Jesús Jesús Es el Rey De los judíos Jesús Es el descendiente De David Que reinaría Sobre la casa De David Jesús Es el Rey De los judíos Pero no solo eso Para la iglesia Jesús Es el soberano De los reyes De la tierra Así lo creemos Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 4 y 5 Dice Juan a las siete iglesias Que están en Asia Gracia y paz A vosotros Del que es Y que era Y que ha de venir Y de los siete espíritus Que están delante De su trono Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Al que nos amó Y nos salvó De nuestros pecados Con su sangre Ese texto Es muy hermoso Nos dice que Él es el soberano De los reyes De la tierra Nos muestra La iglesia Adorando Al soberano Al rey Nos muestra A Jesús Revelándose Como el soberano De los reyes De la tierra A su iglesia Jesús no estaba En la cruz Porque no pudiera Defenderse Porque no pudiera Hacer nada En contra Del imperio romano Él estaba En la cruz Cumpliendo un propósito Estaba en la cruz Voluntariamente Redimiendo a su iglesia ¿Recuerdan cuando Pedro saca La espada Y le corta La oreja A uno de los soldados? Jesús le dice ¿Por qué Haces eso? Le pregunta Le dice ¿No sabes Que si yo quisiera Pediría a mi padre Y me mandaría A una legión? ¿Cierto? Lo que Jesús Estaba expresando Es que él estaba Ahí voluntariamente Que él iba a ir A la cruz Voluntariamente Que no fue El imperio El que sorprendió A Jesús En los huertos De Tsemaní Sino fue Jesús El que se dejó Encontrar Para que Pudiese ser Él el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Mis hermanos Esa es la verdad De la Biblia Lo que puso Pilato En ese texto Era la realidad Y el creyente No necesita Inventar Un nuevo Cristo O un nuevo evangelio Porque él Ha creído En el Cristo Y en el evangelio Revelados En las escrituras Para nosotros No hay otro Cristo No hay otro evangelio Nosotros no intentamos Cambiarlo Nos Amoldamos A su voluntad Aceptamos Su criterio Porque él es el Dios Él es el Señor Nosotros creemos En él Como dice la escritura Cuando encontramos Un texto Que nos Redargulle No intentamos Cambiar el texto Intentamos Cambiarnos A nosotros mismos Orando Y pidiéndole a Dios Que nos ayude Ese es el pueblo De Dios El creyente No necesita Inventar un nuevo Cristo Él cree En el Cristo Del evangelio El creyente Ha creído No porque sea Superior A los demás ¿No? Porque los demás No creen Pero ¿Por qué El creyente Si cree? ¿Es acaso Superior? No Sino porque El creyente Hace parte Del pueblo Redimido Por gracia La iglesia Redimida Por la sangre De Cristo Somos El resultado De la misericordia Y la gracia De Dios Todos los hombres Son pecadores Todos los hombres Se han rebelado Contra Dios La Biblia dice A unas se hicieron Inútiles No hay justo Ni aún Uno Dice la Biblia Pero por la gracia De Dios Dios nos eligió De entre todos Los pecadores Como su iglesia Y a su tiempo Nos redimió Por la preciosa Obra de nuestro Señor Jesucristo Eso es la iglesia El tercer grupo Un grupo que Cuando vio ese letrero Colgado en la cruz Se regocijó Dijo Él es el Mesías Él es el Salvador Él es el Rey De los judíos La verdadera iglesia Ha puesto su confianza En el Mesías Que Dios envió Ese Mesías Que prometieron Los profetas Ese Mesías Del que hablaron Los apóstoles Ese Mesías Que vino Murió en la cruz Y nos redimió Con esa obra Perfecta Cuando Evocamos La muerte De nuestro Señor Jesucristo En la cruz No estamos Simplemente Tristes Por su muerte Física También estamos Gozosos Porque cuando Él estaba Yendo a la cruz Estaba cumpliendo Lo que la escritura Dice Estaba cumpliendo Lo que Isaías Escribió En su capítulo 53 Estaba Cumpliendo Con el Sacrificio De su cuerpo La ley De Dios Estaba Satisfaciendo La justicia Del Padre Y nos estaba Dando a nosotros Redención La verdadera iglesia Ha puesto su confianza En el Mesías Que Dios envió Por él vive Por él se mueve Por él es La iglesia La pregunta es ¿A qué grupo Perteneces? Esa es la pregunta De hoy Para nosotros Para cada uno De nosotros ¿A qué grupo Pertenece usted? ¿Se ha escuchado El mensaje? ¿Ha visto que Hemos hablado De tres grupos? ¿Cierto? Del mundo De los religiosos Y de los creyentes La pregunta es ¿A qué grupo Pertenece? ¿Al mundo Con soberbia Que se levanta Contra Dios Que intenta Negarlo Y que ya tiene Un cupo ganado En el infierno? ¿Es usted De los del mundo De los que Intentan Evadir La justicia De Dios De los que No quieren Hacerle frente A la realidad De su existencia De los que Le niegan? Si es así El llamado Hoy es muy claro ¿Cuál es el llamado? Arrepiéntanse De sus pecados Y pongan su fe En el Salvador Arrepiéntanse De su incredulidad Y pongan su fe En el Salvador O de pronto Eres de los hipócritas Que se confiesa Religioso Que participa De una iglesia Pero que no Acepta al Cristo De la Biblia Que no acepta El Evangelio De la Biblia Que te has creado Un Dios Conforme Al criterio humano Si es así Dios También Hoy llama A estas personas Al arrepentimiento Por su hipocresía Por su mentira Por su engaño Les llama Al arrepentimiento A volverse A Cristo Con fe A volverse Al único Cristo Al Cristo Del Evangelio A volverse A las escrituras Pero si eres Del pueblo de Dios Como dice el salmista Regocíjate Regocíjate Porque tu rey Viene Dice la Biblia Regocíjate Porque a pesar Del asedio Y de la persecución Del mundo De todos Nuestros enemigos Estamos Nosotros parados Firmes Sobre la roca Confiamos En sus promesas Y tenemos La certeza De su regreso Como dice el salmista Podemos regocíjarnos Porque nuestro redentor Vive Porque el viene Mis hermanos Hoy celebramos Al único Cristo Celebramos El único evangelio El evangelio bíblico Hoy nos gozamos Nos alegramos De que Cristo Es el rey De los judíos De que Cristo Es el rey De nuestros corazones Que le seguimos Que nos sometemos Porque somos Sus siervos Somos su iglesia Redimida Por la sangre de Cristo Yo les invito A que terminemos Este tiempo De reflexión Con una oración Agradeciendo a Dios Por su misericordia Yo le invito Si usted No Se ha acercado A Jesús Con fe Con arrepentimiento Hoy es el día Le invito Al religioso Que ha estado fingiendo Una religión Que no tiene A que hoy sea sincero Se arrepienta Y le pido Al Señor Que le perdone Ponga su fe En Jesús Oremos Señor amado Queremos agradecer Tu misericordia Señor Hoy celebramos Palabra Adorarte Señor Y darte gracias Por esa misericordia Que has tenido Para con tu iglesia En Cristo Hoy queremos Bendecir tu nombre Adorarte Y agradecer Tu misericordia Y tu bondad En el nombre De Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.